Entonces el Altísimo, el Grande y Santo, dijo Sadiel, ve a Noé y dile en mi nombre, ocúltate y revelale el fin que se aproxima, que la tierra entera será destruida y que un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que está en ella será destruido. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Instruyelo ahora sobre qué debe hacer para escapar y su simiente sea preservada por todas las generaciones del mundo. Y dijo también el Señor a Rafael y arrojalo a las tinieblas. Haz una abertura en el desierto que está en duda a él y lánzalo allí. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y todo el que sea condenado de cada generación, será encadenado con ellos al final. De todas las generaciones y en el tiempo fijado para el juicio. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas, te hace hacer a él atribuyele todo pecado. Y toda la tierra ha sido corrompida por las obras y las enseñanzas,